Las bullas del día, todo lo que pasa en las redes y en el mundo actual. Señores, Omairi, el antiguo reggaetonero, o trapero como dicen popularmente, le manda fuego a Daddy Yankee en su cumpleaños. El día de ayer cumplió años, Daddy Yankee y muchos artistas del género urbano postearon en sus redes sociales para felicitar, sin embargo, quien lo hizo de una buena manera fue Omairi. Y es que este dijo que Daddy Yankee debía retirarse y que era la peor influencia para la juventud en la actualidad. A estos varios artistas respondieron en contra de Omairi, lo que hizo que borrara la publicación de sus redes sociales. Sin embargo, el comentario que tomó más notoriedad fue el de Pina, que le dijo que si se lo encuentran por la calle, lo iba a golpear. Señores, Omairi se ha dado famoso ahora como cristiano, supuestamente. Vamos a ver, denle en audio, por favor, al video que hizo. Yo sé que vas a criticarme por este video, pero a Jesús lo criticaron más por lo que hizo. Yo vine a decir la verdad, no me importa a quién le moleste. Miguel, este es el cumpleaños, Yankee. Felicidades para Yankee. Lo único que te deseo es que reflexiones sobre todo el mal que has hecho, siervo. Que reflexiones sobre todo los chamaquitos que se han metido en fornicación y se han metido en discoteca gracias a tu música. Es increíble como tanto joven quiere ser el artista de reggaetón gracias a ti, siervo. Ha sido la inspiración a que todo el mundo escuche el camino a la perdición, siervo. Te felicito. Buen trabajo para el diablo, siervo. Usted es un buen pilar del demonio. Yo espero que alcance la fortuna de los mil millones, a ver si te retira, siervo. Que no se sabe que estás esperando para que te retires ya, siervo. Quiere seguir haciendo daño. Este muchacho, yo creo que está respirando porque en ese país que él vive. Pero más iniciado la tarea de sus alucinaciones, por culpa no sé si de los trastornos mentales que tiene, o causa de la droga. Ahora es cristiano, por el cristiano que no quiere dejar aquello. Que dice que eso es de Dios. Que eso nació de la tierra. Y que él tiene que darse su marimba, como dicen. Que eso Dios es flaco. ¿Qué tú opinas sobre eso? Dice que la hierba no es mala. Pero que ahí se da su cosita de vez en cuando. Eso es el cantante Omairi. Que le manda fuego a Daddy Yankee, ese pionero del reggaetón y del mundo. Ese muchacho, Dios mío. Y Pina, como es el manager de Daddy Yankee, dice que donde lo vea, le va a dar lo de él. Y Y Y Y Y